La estrella El canto de un gallo la despertará No puedo vivir sin ella Necesito su calor Estrella, estrellita Quiero que tú sepas que yo te quiero un montón Todas las mañanas la veo en el cielo Saludando desde el balcón Sigue dando vida y dando calor Tu magia mola un montón Con la letra S Con la letra O Con la letra L Mi estrella, tu estrella, nuestra estrella Ella es el sol Ella es el sol Mi estrella Mi estrella, tu estrella, nuestra estrella Ella es el sol Vida y color Estrella, estrellita Te quiero un montón Ella es el sol Go Capi Suscrivete